¿Qué es el problema de Venezuela? Estriba en eso, en que a los venezolanos no les importa su país cuando tienen dinero, no les importa su familia cuando tienen dinero, son los apoderados realmente del egoísmo, del egocentrismo realmente. El problema de Venezuela es un problema que es realmente crónico, es crónico realmente, ¿no? Porque esos venezolanos que manipulan el dinero del petróleo de Venezuela también se valen de la protección de Cuba. Y Cuba se alimenta del dinero de esos venezolanos que buscan la protección de la propia Cuba realmente, ¿no? Entonces es realmente un círculo cerrado. Lo de Venezuela es totalmente utópico. Recuperar al país es utópico en el sentido de que los que tienen dinero seguirán teniendo dinero a costa de mantener esa, lo que llaman esa revolución. Y a costa de mantener esa hipocresía política hacia el venezolano haciendo ver que hacen elecciones realmente, ¿no? Yo realmente no culpo a la oposición. Eso hay que tenerlo bien claro. Yo culpo a estos señores que preparan ese escenario, haciéndole ver a los venezolanos, que son realmente todavía ignorantes de lo que pasa en Venezuela, muchos de ellos, haciendo de ver a estos venezolanos que se preparan elecciones y que el país puede salir adelante. El país no puede salir adelante mientras exista la mentalidad de estos venezolanos que están apoderándose del dinero de Venezuela, mientras que estos venezolanos tengan una alta estima al egocentrismo, al desconocimiento del amor a su país, al desconocimiento del amor a su familia, al desconocimiento de lo que costó la historia de Venezuela para llegar al 5 de julio. Quiere decir que estos venezolanos, esos venezolanos, bueno, que manipulan el petrodólar, son los responsables directamente de lo que ocurre en Venezuela. No es Cuba, realmente, ¿no? Hugo Chávez, venezolano, el señor Rangel, venezolano, el Nicola no es venezolano, bueno, pero él pasa como venezolano y lo tiene como venezolano sin ser venezolano. Entonces, realmente, estos señores, realmente lo que hacen es engañar, realmente, y engrosar sus cuentas a costa del petróleo de Venezuela. Y son los que mantienen la dictadura en Venezuela. Porque si hubiese una oposición de esos venezolanos que tienen el petróleo de Venezuela, que manipulan el petrodólar contra Cuba, realmente, las armas que tiene Venezuela son suficientes para sacar a Cuba de Venezuela. En los años 60, Romulo Betancur sacó a Fidel Castro de Venezuela, realmente. Y no había el ejército ese, ni había esa tecnología, ni había el capital que tiene ahora Venezuela, ni había la venta de petróleo que tiene ahora, ni el petróleo valía lo que vale ahora. Entonces, se considera totalmente hipócrita, hipócrita, ¿verdad?, el pensar que no es el caso de Venezuela, es fácil, no. Hay que cambiar la mentalidad y hacer ver que el país sí vale, y que el dinero se puede conseguir, pero que hay que respetar el país, los derechos del país, los derechos del venezolano, la historia de Venezuela, integrarse a Venezuela, realmente, ¿no? Y al respetar a Venezuela, la historia de Venezuela, Venezuela saldría de ese problema que tiene, que es un problema, realmente, de egoísmo. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez de París, gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Cualquier cosa que quiera buscar acerca de la persona, buscarla por Carlos Alberto Costa Suárez en google.com, youtube.com, agregando, contra Chávez, agregando, mi arte contra Chávez, agregando, inicio en el periodismo, agregando periodismo, agregando, contra el terrorismo, agregando embajadas, agregando Venezuela, agregando premio en Venezuela, agregando Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional de Venezuela, Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid, agregando Zapatero Chávez, fin de los tiempos, agregando por la democracia en Venezuela, agregando por la dignidad de Venezuela. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes, desde París.